Se agotan mis fuerzas, acaba mi mundo, parece un abismo El amor me ha dado mil golpes tan duros, pero no me rindo Te entregué mi vida, pero la pulverizaste, me la di en bandeja y al suelo la tiraste Pero me cansé, ahora andas diciendo al mundo que me terminaste Pero yo sé que fui quien te dejé Mentira, mentira, dices tanta mentira, pero esa página fue superada Mentira, mentira, dices tanta mentira, pero yo ya no te creo nada Para un malo, otro peor, yo no voy a correr a cortarme las venas, ni a morirme de amor Mentira, mentira, dices tanta mentira, pero esa página fue superada Mentira, mentira, dices tanta mentira, pero yo ya no te creo nada La ig 250 g write New York City, la ig 1, 4, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 4, 50, 3, 2, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 5, 7, doble alания La iglesia, 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 la iglesia Por mis decepciones no vuelvo a creer en otra persona Y no te confundas, soy bueno tal vez, pero no un idiota Ahora en la de la noche seré fuerte y desconfiado Y me entregaré solo si a mi me da la gana para no sufrir Y a gozar se dijo sin rendirle cuenta a nadie estoy mejor sin ti Libre soy feliz Mentira, mentira, dice tanta mentira, pero esa película yo no la creo Mentira, mentira, dice tanta mentira, pero yo ya no me chupo el dedo Para un malo, otro peor, yo no voy a correr a cortarme las penas Y a morirme de amor Mentira, mentira, dice tanta mentira, pero esa página fue superada Mentira, mentira, dice tanta mentira, pero yo ya no te creo nada Mentira, mentira, dice tanta mentira, pero esa página fue superada Mentira, 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 dice tanta mentira, pero yo ya no te creo nada